Aquí de cada entro a novembre, la resistencia está a dirección Yankee. Yankee. ¡Suscríbete al canal! 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 Es un momento de atacar porque están todos muertos. Hay que recuperar a Toni. Está ahí Toni. Tráelo porque ellos reviven ya. Sí, sí, voy a recargar. Calma, que no tengo balas. Nos atacan desde Yankee. Vale, vamos a recuperar la iniciativa. Quítate, 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 no. Quítate, 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 no. Vale, Tito. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Venido! Venga, no lo haces. Ándale lejos para este. Ándale lejos. ¡Ándale, órdenes, órdenes! Ándale, órdenes. Ándale. 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 ¡Joder! Aquí de cada november está más o menos limpio, excepto que hay un tío en el cruce, ¿vale? Aquí se ha grabado la matanza que he hecho. Oye, el casco casi le he pegado a la cámara. ¡Toni, te oigo muy flojo! 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 ¡Ay, por favor! ¡Toni, te oigo muy flojo! ¡Toni, te oigo muy flojo! ¿Te dejo la granada aquí? No sé, tío, es que aquí la dejo aquí, ¿vale? Yo estoy tomando posiciones, yo estoy tomando posiciones y ya viene. Dejo la granada aquí, ¿vale? Vale. No tengáis miedo en lanzársela al cuervo. Yo voy al crucer. Voy al crucer. Voy al crucer. ¡Suscríbete! 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 Repite, se te oye muy flojo. ¡Suscríbete! 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 Todo despejado, de hecho aquí no hay ningún enemigo. Es sospechoso. Gracias por ver el video Vale, recibido, estoy en Zulú, voy dirección Romeo Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video